Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en otro vídeo más del Let's Play del DLC de Bioshock 2, La Guarida de Minerva. Estoy aquí con mis queridos bots, que los quiero de más que las pesetas. Y bueno, sí, la verdad estoy con la misma camiseta porque es el tercer vídeo seguido que grabo, porque estoy, vamos, me lo estoy pasando, en serio, como un enano grabando este Let's Play de este DLC. Y bueno, vamos a ver un poco, ¿encuentra el plásmido pozo gravitatorio? Recordáis que tenemos que entrar a encontrar ese plásmido, pero antes necesitamos para abrir la puerta el de mi preferido, el eléctrico. Y, ok, vale, 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 los mejores y los más brillantes de Raptors 1952. Bueno, yo creo que podemos piratear esto. Vamos a piratear. Vale, aquí nos... ¿Qué es esto? Mini torreta. No tenía nada de comprar, vamos a ver qué hay aquí. Arpones, pasando, pasando. Mini torreta, remaches. Nada, en un momento vamos a dejarlo así, gente. ¡Muchas gracias! Muñecas de Circus of Valius. ¿Qué es esto, muñecas, tío? Un poco tétrico, todo. Uf. Uf, aquí va a haber un Cotain, aquí va a haber un Cotain, pero de la Virgen. Uf. Venga, ataque. ¡Uf! ¿Cómo están mis niñas? Están a tope, mis niñas. Sí, señor. Vale, térmica. Tengo que probar luego la térmica esta, tío, que no... No la use nada. Voy a... A probarla. Uh, pero... Es que tiene menos carga, tío. ¡Cola, hop! ¿Y cómo entro allí, tío? Al menos esto te sorprenderá. No, no, bot, 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 bot. Recargar. Vale. Tú caíste, ¿eh, mamón? Uh, otro también. Puto. Hostia, tío. Está lleno, ¿eh? Uf. Está lleno, tío, de ellos. ¿Dónde estás, mamón? ¿Murió? No, tío. Pero si estaba aquí. Esplicer araña. Joder, qué mal casquito van estos, tío. Encima son buenísimos. Son guapísimos, vamos. Vale. Eh, tú. Ahí, por favor. O... Ahí. Mola muchísimo, tío. Vale. ¿Cómo quiero a mis niñas, tío? ¿Qué las quiero más a mis torretas y a mis bots y los quiero todos? Vamos. Vale. Es que ya os digo que este plasmino es fundamental, tío, aquí. Fundamental. Ahí. Uy. Venga, venga, venga. Ya, 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 ya. Bueno, vale. Pues, hala. Vamos a darle ahí. Vamos a darle a la pirateadora. Vale. Venga. Pues ya está. Vale. ¿Es aquí? Patatas. ¿Qué va? Aquí no está, tío. No está. ¿Y dónde está el plásmido? ¡Ay, mi bot! El hombre, ¿cómo está? Está para tirar. Está hecho polvo, tío. ¿Pero dónde? Y lo más importante, ¿cómo llego allí, tío? Bueno, pues vamos por aquí. Llegaremos en algún otro momento. ¿Qué pasó? Musiquilla de... Te vas a cagar. Vale. Muy bien. ¿Dónde está la cámara, tío? ¡No! Soy anormal, tío. Vale. ¡Oh, no! La que más iba conmigo. Bien, 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 bien. Bueno, ahora ya puedo pasar por aquí, es cierto. ¡Hombre! Sí, nena. Ah, no. Manitas. Reciben una bala, vuelve a ponerlos en plena forma de ver un poco de... Joder, tengo que comprar... ¡Aquí está tu paga! ¡Aquí está tu paga! Con eso no me llega para nada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Reparar. Ah, ¿puedo...? ¿What the...? Sí, sí, está reparado, tío. Bueno, pues... Vale. ¿Qué podemos coger? A ver qué nos da. Un botiquín que me viene... ¡Uh, cómo me viene! Pues venga, de momento vamos a dejarlo así. Pero vamos, que no encuentro yo... ¡Wow! ¡Vaya pepinazo que mete el robotillo, chaval! El bot. ¡Vaya grande, tío! ¡Los pone finos, tío! Mira, mira, trampa, tío. Me vienen genial. Vamos a ver qué hay por aquí. Laser iónico. Nada. Vendas. ¡Hostia, qué miedito, ¿no? ¡No! Joder, qué puto mal rollo dan estos bichos, tío. Little sister robóticas. ¡Hostia, qué mal rollo da este pavo, chaval! ¡Oh, sí! Pagaremos todos los costes de I más D. No hay problema. Y cuando los Big Daddies ignoren a las niñas robóticas en sus fabulosas pruebas de campo... O sea que querían usar niñas falsas para los Big Daddies, tío. Flipas, chaval. Mira allí. Que mires allí, he dicho. Vale. ¡Qué guay se ponen, eh! Se ponen nuevas, tío. Vale. Esta zona da mal rollito, eh. No es por nada, pero esta zona da... ¡Oh! Bien, 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 bien. Intercambio genético. Genial, tío. No, pero no era aquí, tío. No es aquí. Tengo que comprar... Vale. Tengo que encontrar... Un banco de... De Adam, tío. La muerte de Pearl dejó una especie de agujero en mi mente durante una larga etapa. Pero con el tiempo, empecé a pensar en Alan y en su test de inteligencia para maquinas. Recuerdo sonreír ante la perspectiva de derrotarlo. Diseñar una máquina capaz de duplicar al propio Turing. Así aprendería al viejo. Pero de repente, me di cuenta de que no pensaba en duplicar a Alan en absoluto. Pensaba en Pearl. Pensaba en Pearl. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? ¡Uf! Es que, tío, es que, es que, es que, es que, es que es la leche. La leche, la leche. Me quedo solísimo con mis máquinas, tío. Las adoro, tío. Las adoro. Las quiero. Me ponen... Me ponen cachondo. Mis máquinas. Sí, se me va. Se me va bastante. A ver, no... No te cebes, campeón. No te cebes. No te jabones, que te corto el agua. Lo que no sé es por dónde todavía, por dónde tengo que ir, tío. Ah, vale, vale. Es por aquí. Vale, vale. Porter. El procesador de razonamiento independiente del pensador lleva ya varios meses funcionando. Las puntuaciones en los test de inteligencia estandarizados siguen mejorando. Iniciando prueba diaria de síntesis vocal. Buenos días, pensador. ¿Qué tal estás? Aceptable. Solicito continuar con el tema más reciente. Pearl Porter. Joder. A mi difunta esposa. Sí, me encantaría hablarte sobre ella. Tengo varias grabaciones sonoras que tenemos juntos. Y que podrías escuchar, si quieres. Aceptable. Empieza a introducir datos sobre Pearl Porter. Me has quitado la palabra de la boca, amigo. Vaya, bueno, el... 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 Porter también... Hombre, electrorayo, tío. El Pearl también está... Ey, ey, voy completamente pedo. Voy completamente pedo, tío. Voy completamente pedo, tío. El vino que... Vale. ¡Oh! Ok. Vale. Bueno, pues, gente, ya sabes lo que toca, ¿no? Bueno, vamos a poner... Remache, trampa... No. Vamos a poner... A ver, ¿qué arma? No te quedes atrás, señor Pompas. A ver, vale. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a guardar. Vamos a guardar aquí. Porque ya sabéis que vamos, cuando se enfrenta uno un Big Daddy... Pues que hay que hacerlo bien. Tranqui, 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 tranqui. Venga, vamos a guardar. Bueno, y... Vamos a poner este. Vale. ¡Venga! ¡Dale! ¡Dios! ¡Uh! ¿Qué era eso, tío? A ver, 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 a ver. Esto no le quita una mierda, ¿eh? No le quita una mierda, ¿eh? Entonces va a haber que... Vale. Bien, 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 bien. ¡Mira dónde va la niña, pobre, tío! ¡Qué penilla! ¡Da esta penilla, tío! Vale. Bueno, de momento... Joder, cómo molan los explosivos, chaval. Vaya heavy, tío. El blaster no le hace una mierda, directamente. Venga, ven aquí, anda. Bonita. Vale. 717, batería en la zona. Vale. Bueno, pues... Vale. Vamos a ver lo de la niña. Vamos a quitar primero lo de la niña. Vale. Bueno, pues entonces, a ver, vamos a... Un segundo. Vamos a coger el... No tengo trampa, tío. Pero si yo pensaba que tenía trampa. Se pone la cosa jodida, ¿eh? Bueno, pues no tengo virote trampa, tío. No. No tengo virote trampa. Pues vamos a comprar... Remache, potiquín... Que sea lo que Dios quiera. ¡Venga, cielo! Venga, venga, cielo. Venga. Vale, vale. Venga, 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 venga. Lo bueno es que viene solo de ahí, tío. ¡No! ¡Tú no! ¡Dios! 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 ¡Hijo de puta, chaval! Vale, joder, tío. Cómo cuesta, chaval. ¡Fu! Flipáis, ¿eh? Agüita, agüita con el tema que... Cuando te viene este jarto, cuando te viene aquí el Mr. Hyde... Venga, cielo, vamos. Vamos a volver a estar juntos, papi. Claro que siempre. Eso siempre. Vale. Me parece que ha quedado algo por ahí. Y, arco. Vale. Vale. Hay algo más por aquí. Las cajas, ¿no? ¿Alguna caja más por ahí? No. Bueno, cielo. A ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿Qué se siente al saber que tu gran propósito... No. ...lo dicta una máquina? Los números ya saben qué ocurrirá. Al decirte esto, ¿afectará el resultado? Verás que no estoy a... Bueno, vamos a... Explosivos... Dardo pirate automático. Remache. Por 12. Batería láser. Ahora pone... Sí. De momento vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. A ver, ¿dónde está el siguiente... El siguiente cuerpo. Por aquí. Lanzar pones. Pues... Bueno, gente. Yo creo que casi podríamos dejarlo... No, vamos a... Vamos a... Tratar de... Tú, cielo. ¿Quién va a ser? Yo. ¿A dame tu bolsillo? Bolsillo. Más sucio. Bueno, ¿qué? No. Quita, quita. ¡Deja a la niña! Deja a la niña, hija de satán. Venga, cielo. Que ya llevas casi la mitad. Buah. ¡Joder! ¡Deja a la niña! Me cago en la... Madre que os pario. ¡Ya! Vale. Claro que sí. Nunca nadie nos va a separar. Preciosa. Tu papi está aquí. Está aquí para quedarse. Vale, vamos a... Mirar a ver estos desgraciados. Hostia, que por cierto... Vamos, aquí la hecha no hice una mierda, eh. La torreta, eh. Vale, estás por... ¡Oh! Buah, si estás aquí al lado. Pues venga. ¡A dormir! Muy bien, ya tenemos 280, 300, 320 de hadas. ¡Qué mona! ¡Qué súper mona, tío! Es que es una pocholada, eh. ¡Mola! Bueno, vale. Vamos a ver. Eh... Necesitamos comprar... Necesitamos comprar mucho, por... ¿Hola? ¡Adiós! Bueno, a ver. Arpones, no. Pirateo tampoco. Batería láser. Ni nada más, tío. Voy a llevar un poco la... La remachadora. Bueno, a ver. Panel de seguridad. Panel de seguridad. Y ahora... ¿Dónde estaba la entrada, tío? Estoy súper perdido ahora mismo, eh. No, es por aquí. Es por aquí, por aquí. Estás tú por aquí, eh, perra. Vale. Vale. No puedo intercambiar nada. Te voy a ver qué me puedes dar. Botiquín. 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 Venga. Robotic Workshop. Macledon. Era por aquí. Era en frente. AirTid Archives. El ordenador central de Rapture es la mejor elección para... ¡Ay! Dimito. Dimito, Dimito. Dimito o Dimitri. ¿Qué dijiste? Vale. Una buena descarga de ese plásmido de electrorrayo te permitirá entrar a los archivos. Bueno, pero antes... Antes... ¿Esto qué era? Munición de arpón. Antes necesito... No, pero creo que era arriba. La de Adam. ¿No era por aquí? Ah, aquí estás. Jardín de las recolectoras. Vale. Bueno, de tónico genético. Vale. Vamos a comprar otra. Vamos a... No, no puedo comprar dos. Vale. Muy bien. Pues vamos a comprar una de plásmido. Vamos a comprar mejor ADF. Hipnotizar. Vamos a comprar este. Vale. Nube de insectos. Carga para reclutar splicers para tu causa. La faga invernal. Telequinesis 2. Trampa ciclón. Regatador experto. Reduce más los precios de las máquinas expendedoras. Vale. Abreviar alarmas. Netición extra. A ver, un segundo. ¿Puedo comprar? No, no puedo comprar más, tío. Bueno, pues ya está. Innotizar. Telequinesis. Diana. Electrorayo. Innotizar. Muy bien. Pues bueno, ahora ya podemos bajar. Bueno, tiene que haber un enemigo cerca, por supuesto. Si no, chungo. O sea que si no, chungo. Tiene que haber un enemigo cerca. Vamos a mirar a ver qué tenemos. Plásmidos. Regretador. No. A ver, regretador. Manitas. Pirato cuidadoso. Sufrenos daño. Embestida de la perforadora. Te mueves un poco más rápido. Voy a quitar esta. Y voy a poner esta. Vale. Y bueno, gente. Creo que por hoy vamos a dejarlo aquí. Ya llevamos prácticamente media hora de vídeo del let's play de la guarida DLC de Bioshock 2. Me cuesta. Es que no sé por qué. No me cuesta decir la guarida de... La guarida de... Minerva, tío. Me sale Artemisa. Pues bueno. Dejamos aquí hoy el vídeo del DLC, como ya os digo, de la guarida de Minerva. Súper interesante. Ya veis. Ya hemos conseguido pasar al Artit Archives. Para encontrar ese plásmido que abre como una especie de agujero negro. Tiene pinta de estar genial. Aparte es uno de los plásmidos nuevos en este DLC. Espero que os esté gustando. Ya la verdad estoy disfrutando muchísimo como todo lo que hago. Agregándolo con vosotros. No para vosotros. Con vosotros. Jugando aquí vosotros y yo. Vosotros al otro lado de la pantalla. Y yo en este lado de la pantalla. Espero que os esté gustando. De verdad. Like y favorito si es así. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Paz. Cuidaos. Paz.